Muy buenas a todos, de nuevo con Ghost Recon Como habéis hecho aquí un poquito de caravana Porque vamos ya a ForoCoro O el emiserio, como le llaman sus compañeros del cartel Tengo que capturarle, interrogarle Y después ya si eso me lo cargo Hay un puesto avanzado allí al frente Que por cierto ya viene Tengo el... Vale, si Vale, un momentito, un momentito Chavales, es que me han puesto Me han visto desde aquel puesto del fondo Y vienen a buscarme Así que ya que vienen a buscarme Pues nada Les salgo a recibir, ¿no? Ya pueden irse Muchas gracias por su colaboración a todos Eh, sin prisa Que no hay prisa, eh Que te puedes ir cuando quieras No hace falta que te vayas a nadie por delante Madre mía, ¿te ayudo o qué? ¡Vamos! Bueno, pues quédate ahí En fin Bueno, ya hemos limpiado la parte de abajo Ha sido fácil Me he dejado ver He hecho un poco de caravana Me escondo Y no seré yo ¿Por aquí se puede trepar? No se puede trepar Bueno, pues hemos parado Coro O el emisario Como bien he dicho Está arriba En un edificio Nada más Madre mía Podría haber cogido un coche para subir La verdad es que está un poquito lejos, ¿no? Venga, ya Si eso Descansa crack Había aquí otro En el puesto Y ha debido bajar con el de abajo Vamos a ir andando así un poquito Porque, madre mía, niño Habría que coger un coche para subir, ¿eh? Vamos, media vuelta Mira, ya está habiendo puntillos rojos por ahí Vale Antes de asomarnos Porque no me gustaría que supieran Que ya estoy aquí Vale Tenemos un francotirador Que la vamos a ir marcando ya Bueno, 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 bueno Atención Hay patrullas de la unidad por la zona Seguramente su reacción Al ver cómo la hemos liado en Okoro Vale Pues No está nada mal, ¿no? Creo que se va a liar, Fina Ahí quiero mirar por la montañita Porque si había un franco por ahí ¿Quién te dice que no haya más? Como por ejemplo este Veo un francotirador Madre mía, niño Como oscazo, ¿eh? Como oscazo Por aquí no hay nadie atascado, ¿no? Tirado por el suelo Mira, se está durmiendo la siesta Uf Vale Pues yo pensaba que iba a ser más o menos fácil Pero no Se han venido arriba La casa limpia Casa limpia A ver A ver, por la ventana no Crack Ahí Bueno, paso Con permiso Veo un objetivo que lleva sus fusiles Espera, espera, espera No os pongáis tan nerviosos Bueno, vamos a eliminar al de arriba Perfecto Uf, pues hay un huevo de gente Evidentemente por la entrada principal No puedo aparecer A ver Vamos a echar un vistazo Primero vamos a ocultarnos aquí Vamos a echar un vistazo al mapa Vale, esto, dos rocas Mira, por aquí parece que hay un camino No sé si podré llegar a entrar por aquí Y atrás Un helicóptero de la huida Quizá pueda venir por la montaña Bajar por aquí Y ir por los laterales de los jardines Que he visto que teníamos un muro Y poder entrar por un lateral Que sería básicamente Lo más sensato Por así decirlo Uf, está complicado esto, eh Va a ser una misión un poquito larga Pero bueno Creo que va a merecer la pena Si la hacemos despacio Bien y con cabeza Mis planes tienen que ser Tácticos Una pizca de... Ay, mira Es que no se va Al final entro por el frente Vamos a hacer una cosa Tiene que ser un... Bueno, sí Vale Lo que decía Tiene que ser Vale Somos con la bien Somos con la bien Terminaré algún día Créeme Terminaré algún día De deciroslo Tiene que ser táctico Tiene que tener Un punto de locura Y... Ya está O sea, es que no hay más Y un toque de infiltración Si acaso Bueno, el caso Vamos a centrarnos A ver Si disparo desde aquí Lo mismo Lo de dentro Se mosquean Pero bueno A ver ¿Alguno le ve? Desde vuestras posiciones ¿Sí? Cárgatelo Perfecto Nada No habéis oído nada Se han puesto nerviosos ¿Eh? Vamos a dejar Que se relajen un poco Que no me... ¡Ojo! No será hasta Una entrada secreta ¿No? Preparaos Bowman se muere de ganas De conseguir al emisario Así que cuidado al disparar Lo queremos vivo De acuerdo Vale, vamos a ver Se han vuelto un poco tensos He encontrado una entrada secreta Que me viene perfecta O sea, vamos O sea, ni he hecho aposta Ya veremos como me cargo a esos dos Habrá que emplear algo de distracción Todo esto ya está Vale, vale, vale Quiero encontrar una entrada No habrá una ventana abierta Por algún lado, ¿no? Mira, otro aquí Otro más Y mira Y una entrada Perfecto Sí, sí Iros a comer Iros a comer Que sois muchos Vale Tiene que haber más Por aquí fuera A ver, a ver Que me alejo Que me alejo mucho Tiene que haber Uno por aquí Vale, perfecto Y otro más Tiene que haber aquí Y yo creo que Uno más me falta Que se ve por aquí Distorsionado A ver Venga, que se me acaba la batería ¿Listo? Listo Los tenemos a todos Vale, ahora hay dos formas de hacerlo Una es intentar cargarme A todo el que pueda A modo silencioso Y la otra es Entrar a saco Reventar a todo el mundo Lo que pasa es que los morados Van a traer a patrullas Que es una cosa Que me preocupa mucho No sé, es que está complicado Uf, de verdad que no sé Cómo hacerlo De verdad que no sé Cómo hacerlo Vamos a hacer un pequeño estudio A ver Es que si me cargo Estos dos Este le va a ver A los muertos Va a venir La vamos a liar Estos dos Este también Es que a cualquiera Que mate Se va a liar Parda O sea, es que no hay más Así que vamos a empezar Por la cosa lógica Que es quitarnos Los de arriba Vale, objetivo marcado Sí, y ese también puedes Es importante Cargarnos a los dos a la vez Estoy listo Perfecto Este tío ya es historia Vale, todos con calma Todos en silencio Perfecto Este va a ser más complicado Pero lo bueno es que no le han visto Y aquí no había nadie más ¿No? Perfecto Vale, segunda parte Segunda parte ¿Cómo hago Esta entrada? Por atrás hay menos gente Sería más fácil Pero le quitaría emoción ¿Verdad? Es que puedo hacer Pum, pum Y me los cargo O sea, y pum Uf, es que no sé No me llego a atrever Macho, no me llego a atrever Pero bueno Eh El tiempo pasa Y hay que hacer algo ¿No? Uf He fallado He fallado Vale, le acabo de liar Pero a base de bien Vale Me hacía mancada Niño No pasa nada Cambiamos a la llamativa Y se acabaron mis problemas Ya sé cómo se entra Vale, vamos a ver Vamos a ver Que no había un pijo Enemigo abatido Vale Parece ser que entre los morados Y ellos mismos No sé si se han disparado Lo importante es que los morados De momento No están atacando Desde una ventana ¿Me ha disparado? Pues sí Desde una ventana Vale, vamos a ver Ha muerto de lateral Sí Mi compañero está de enfrente Nada Ya le mato yo Eh, relajaos Pues nada Todas mis dudas Se resolvían entrando a saco Vamos a cruzar No Puerta, no Puerta, no Puerta, no, no Puerta, no, no Puerta Se ha suicidado Para no tener que enfrentarse A su abuelo Joder Le siento responsable De esto Vamos colega Olvídalo Él tomó la decisión Se ha suicidado Tenemos que examinar El cuerpo Para ver si llevaba Algo encima Me mataré, hombre Y el hombre este ¿Por qué se suicida? Si se puede llegar A saber Qué crack Pues nada Y yo pensando Iba a ser muy complicado Muy difícil Y he tenido que entrar a saco Sin más Por aquí Madre mía, niño Madre mía, niño A ver que no lo veo Qué crack Pues nada Tú a lo tuyo, eh Era en alto, mamón Hay una nota de suicidio Bowman, soy Nomad Hemos encontrado al emisario Está muerto ¿Qué ha pasado? Se suicidó Le dejó una nota al sueño Para decirle Que era el responsable De la pérdida De los laboratorios de Okoro No soportaría la vergüenza De haberle fallado a su abuelo Joder Teníamos al Yayo Pillado por los huevos Y ahora esto Así que no era tan capullo Como pensábamos Simplemente No se vino abajo Del modo que esperábamos A veces pasa ¿Sueles hacer este tipo de cosas? Solo si es necesario Para cumplir el trabajo Como tú Pues nada Visto lo visto A continuar Bueno, pues Tantas dudas Tantos problemas Tan Buen trabajo, figura Tu equipo En un buen agujero En la cuota de mercado De cocaína de Santa Blanca Y ha salvado a muchos inocentes Al liberar el hospital Y las vacunas Pues ha sido un placer El cártel podría redoblar esfuerzos Para compensar la pérdida de ingresos Quizá Pero si no firman cheques Empezarán a perder lealtades Ya sabes Estaremos en contacto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Visto, visto Otro jefe narco Menos, ¿no? Okoro El ahorcado Bien Pues ya tenemos Uno de cada facción Uno de los jefes narco De cada facción Eliminada Exceptuando La de contrabando Así que Próximo objetivo No sé si ya me dejan elegir Por cierto ¿Qué arma me ha dado este hombre? ¿Lo pone por aquí nuevo? Armamento nuevo Ah, una pistola Mi mejor amiga Uh, ¿es tipo USB? Ah, no Vale Perfecto Si se puede poner silenciador Me la dejo Si no No Y no se puede Así que nada A ver Hola Perfecto Así, sí Muy bien Pues veamos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos coger? Para ir a un nuevo territorio Ya que no nos han dado pistas De dónde ir Ni cuál es el siguiente Tendremos que elegir A placer, ¿no? Porque no hay ninguno Marcado No No hay ninguno Marcado Bueno, en vista De que es Nivel 1 De dificultad Nivel 2 Habrá que coger Uno de 3 Uno de nivel 3 Porque aquí no hay Ninguna misión más No hay que ir a ningún punto No hay que hacer nada más Correcto Zona narco Prohibida Bueno, es una zona Que podíamos ir Pero no va a ser el momento Vale ¿A quién elegimos entonces? Es una decisión difícil Vamos a buscar uno de 3 Uno de 3 Uno de 3 Uno de 3 Y el de 3 Más cercano es Caimanes Pues nada Vamos a buscar Vamos a buscar algo, ¿no? Lo primero es un helicóptero Y lo había al fondo Me mataré Me mataré Me mataré Me mato Digo, lo mismo rueda O algo Aquí en plan McIver Pero no Además es que Ni reanimarme O sea, es que me he matado Del tirón O sí Vale, sí Me reanima Me reanima Bien, bien, bien Bien Volvemos Volvemos a la acción Perfecto ¿Y el helicóptero? Había un helicóptero No lo sé yo Vamos a ir hasta el final En busca de ¿Dónde está el helicóptero? Vale Justo a la otra punta ¡Qué bien! Estoy yendo al principio A ver Descansa ¿Estás cansado, hijo? ¿Qué pasa? ¿Que te has roto las piernas hace poco? Venga Anda, tira Un tío de élite como tú Bueno, yo creo Porque claro Realmente vamos a coger el helicóptero Vamos a viajar muy lejos Voy a coger Tranquilamente Lo que nos falte por aquí Si hay algún cargamento Si hay algún Suministro Y ya en el próximo episodio Os pondré a quién he elegido Dónde estoy Y cuál será la primera misión Yo creo que sí Así que una salva Y salve ese que pueda ¡Adiós! 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 ¡Adiós!